Último momento Último momento Último momento Presten mucha atención a este informe de último momento Mucha atención cuando ya son las 10 más 43 minutos de la noche Un motociclista pierde la vida al impactar con un bus rapidito Esto en la recta de Yohoa Tenemos a Pablo Chavarría para que nos dé más detalles en esta hora de la noche Compañero Buenas noches compañeros en estudio Buenas noches Honduras a esta hora completamente en vivo Traemos noticias que se genera de último momento Lamentablemente pues ha perdido la vida un motociclista Que intentó cruzar la oscura Sea 5 y no se percató que venía un rapidito Y este pues impactó de frente Levantando la moto varios metros Y perdiendo la vida Francisco Anselmo Amaya Originario de aquí de Santa Cruz de Yohoa De la comunidad de El Zapote Ya en este momento pues se encuentra La policía de carreteras aquí Custudiando la zona Y esperando que venga Medicina Forense Para hacer el levantamiento correspondiente De esta persona Cada vez Cada momento Hay accidentes aquí En la CA 5 Donde se permanece oscura Y la gente que tanto pide un puente peatonal Y que iluminen esta calle verdaderamente Ya que es una oscuridad terrible La recta de Yohoa Otra persona más Pierde la vida Lamentablemente Siguen los accidentes aquí En la recta de Yohoa Con la cámara de Karen Sierra Soy Pablo Chavarría Para Hable Como Habla Televisión Digital